Música Bienvenidos a Si el Servicio Hablará Ya sabes, el sitio idóneo para enterarte de más cotilleos que María Fernández Yo soy Lidia Sangó Y David Cid, don Celle Lacayo del Palacio de los Marqueses de Luján Hoy tenemos con nosotros a un súper invitado Canela Fina Nuestro gran jefe Jefazo de verdad, el que manda Él es Joaquín Climent, don Rómulo Bienvenido Qué ganas teníamos de cogerte por banda de verdad y por fin disfrutar de este hombre Porque siempre lo digo, pero es verdad, es que ganan los actores al personaje Y mira que Rómulo es un padrazo, eh Claro Pero además este hombre que ha hecho cine, que has hecho televisión, que has hecho teatro, que le has hecho todo Todo Que no es para tanto ¿Qué te ha aportado Rómulo? ¿Te ha aportado algo nuevo que hayas dicho este personaje? Pues mira, sí, por una parte, por primera vez, soy el mayor de todo el rodaje Y eso sí, 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 me aporta La verdad es que sí Noto como un trato y un respeto Y yo digo, oye, por una parte me gusta y por otra parte Y yo digo, ay por Dios, mayor Y le voy a quitar las gafas que parece como Parece más joven Es un niñato, además de personalidad es Jóvenes, espíritu joven Más jóvenes que muchos jóvenes Ya te digo Esa es verdad Bueno, el humor, el sentido del humor Pero además uno va recibiendo de lo que hay alrededor Y aquí tenemos la suerte de ser un grupo muy... Hay mucho joven Y hay mucha diversión, mucha frescura Espero que esto sirva de acicate para que sigamos por el buen camino Creemos Se rumorea Se rumorea, se comenta, se cotillea Que claro, aquí don Rómulo lleva media vida con la marquesa Y también con el varón Y tú tienes que saber más cosas que el CNI Así que cuéntanos ¿Cuántos cadáveres han caído? Madre mía, Lidia Bueno, vosotros lleváis la cuenta Todos lleváis la cuenta Pero tú tienes que saber unas cosas Yo sé cosas, pero yo no las voy a contar Porque si por algo se caracteriza un buen mayordomo Es por la discreción Y si llevo tanto tiempo en esta casa Con todo lo que ha pasado Viviendo de donde vengo Y habiendo vivido con quien he convivido También he tenido que guardar cosas Para conservar Bueno, a lo mejor don Rómulo no lo puede decir Pero a lo mejor Joaquín sí que nos puede decir cuántas personas Tampoco Podría decir incluso Más Hasta aquí puedo leer Tendréis que seguir viendo la promesa Y por supuesto, si el servicio hablara Por supuesto Mira, yo ahora me voy a saltar la escaleta Aunque el director que esté detrás me corte el cuello Pero ya que estás diciendo que un buen mayordomo Es por su discreción Yo quiero llegar a ser mayordomo Danos tips Yo quiero saber Esas cositas que Para ser un buen Rómulo Una buena clase Bueno, bueno, bueno En sucesivos capítulos iréis viendo Ya ha ocurrido Pero iréis viendo Yo voy dando una formación ¿Qué vas a hacer aquí? Pero luego está la capacidad de cada uno La personalidad Y lo que te escriban Aquí lo sabéis ¿Y tú el personaje lo has llevado O sea, una restitut? ¿Te basas en alguna persona? No O sea, lo que yo entendí Conforme recibí el guión Ya fue que El personaje era de una manera Entonces es un señor Que tiene autoridad Pero no se impone O sea, no es un señor Al que se le tiene miedo No impone temor Sino respeto Aparte tiene un buen rollo Padre paternal Sí, porque si es el actor de cine vudo No, pero tienes verdad Esa cosa paternal ¿No? Sí, sí, bueno Y protector Bueno, yo a mí he hecho muchos papeles De humanidad Yo estoy humanidad ¿No? Y de entrada tengo un poquito de eso Luego, la edad Y luego pues soy grande Y sereno también ¿No? Y eso impone Es decir, digo La mirada es muy importante Por ejemplo Si crees así callado y dices Uy Alguien viene, te dice algo Y antes de responderte Te le quedas mirando Con esas gafitas cuando miramos ahí Ahí, ahí, ahí Que están graduadas Sí, no sé Que las he pedido expresamente Para poder leer los papeles que me dan Bueno, sabemos que claro Con Hanna Tú ya la conocías Porque cuando la viste Uy, ahí dijiste A mí esta chica me suena Sospechado Sospechado desde el principio Claro Ese gesto Ahí, ¿qué pasa ahí? Ese gesto Ah ¿Va a volver a recordarla? El gesto importante Sí, bueno Ese pasado tan potente Está ahí latente Eso tiene que volver Y sí, sí Está claro que volverá Y ahí Hay cosas que desvelar Y que es Sí, sí Inquietante ¿Será Rómulo El padre secreto de Hanna? Bomba A ver Oye Podría Nunca se sabe Nunca se sabe Cuidado, eh Nunca se sabe O también ¿Habrá matado a alguien? Eh Por ahí En las redes sociales Ya se veía un antifaz Con los ojos De nuestro Rómulo Es verdad Ah, sí Sí, sí No me lo puedo creer Sí No me lo puedo creer De verdad En serio Bueno, yo alucino A veces con la gente Porque a mí En la calle De pronto Dicen cosas Incluso llegan a anticipar cosas No hablo de esto en concreto Que no Ni lo voy a desvelar Hay cosas que ni sabemos nosotros Que nos llegan Cuando ellos quieren No me lo escriben Y entonces nos enteramos Pero a veces la gente En la calle te dice La madre O el padre O no sé qué Y te quedas así Y dices Madre, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo pueden haber llegado A esa conclusión? Claro, es que la gente en redes Está a tope La gente está muy loca Cuidado que la gente está muy loca Vamos a ver qué pareja se le ocurre aquí a Rómulo Con lo fino y lo serio que es Una pareja rara La de Pía con Rómulo Sí se habla Eso sí lo sé Y también sé que hay mucha gente Dice eso Y dice Ah, papá, hay mucha diferencia Puede ser su padre Bueno ¿Rómulo ama a Pía? Por supuesto Pero no fraternal No Hay nadie Hay una devoción por ella Absoluta No sé No sé qué decir No sé Eso es así Además yo creo que se trabaja ya Entre nosotros Existe esa cosa Pero no llega a haber un enamoramiento Hay devoción Déjame reír Anda, vaya por Dios No se reprima Desahóguese Es que yo lo veo con más padre e hija No Yo lo veo más padre e hija Yo le veo que Rómulo se arrima Que todavía está el hombre Muy respetuoso Sí, sí, sí Si el respeto no quita Lo corté no quita lo valiente Fíjate que claro Ya hablamos de que Una persona que lleva toda la vida trabajando Ya es un merecido descanso Que te jubiles ¿Cuál sería la jubilación perfecta para Rómulo? Sería el pueblo ¿Tiene familia? No desconocemos nada de la vida personal de Rómulo ¿Cuál sería tu jubilación perfecta? Bueno En las tramas va surgiendo ya Esa preocupación de Rómulo Respecto a su futuro Pero más que pensando en él mismo Pensando en la casa Pensando en los señores Pensando en dejarlo todo arreglado Porque él es así de bueno ¡Qué generoso! Pero yo pensando en Rómulo Joaquín pensando en Rómulo Lo ve y le gustaría Cerca Siempre Porque su familia está aquí Eso es evidente Y esa casita Esas casitas Que de cuando en cuando se habla Una casita Dentro de la finca Aquí hay una casita Aquí hay una casita Oye Pues esa casita ¿No? Como Nada Sí Como la de Hagrid En Harry Potter Que tiene esa casita Preciosa Donde van a verle Y ahí pilla haciendo las gachas Y él a la vez está Lleva el día y yo al colegio Y da consejos Y le van a buscar Él le tiene la mesa puesta Y ella viene Él piensa que está cuidando Y lo están cuidando Está bien Que me cuiden Oye pues mira Ahí se puede dejar caer No puede ser Señor ya sabe Qué significan las campanitas No, no Por Dios Por Dios Por Dios Un placer tenerle aquí El servicio lo primero Y a todos vosotros deciros Que un placer tener a este hombre Y a vosotros Y a vosotros también Y recordad Que os leemos en todas las redes sociales Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Con el hashtag Si el servicio hablara Así que no dejéis de visitarnos Y a usted Pues muchas gracias Nos vemos pronto Gracias Un placer A ello Venga Y a vosotros Muchísimas gracias